Evitemos accidentes en el uso del gas. Al quemarse el gas, produce monóxido de carbono. Es peligroso si no hay una buena ventilación y lo respiras. Efectos de la inhalación de monóxido de carbono. Pérdida de conciencia, convulsiones, hipotermia, debilidad, dolor de cabeza, asfixia, náuseas y vómito. Usa tuberías de cobre para gas en las instalaciones que van del tubo de abastecimiento o del tanque a los aparatos de consumo. Recomendamos el uso de manguera de alta presión de caucho o neopreno. Es más segura y durable. La manguera trenzada para gas es otra opción para conectar tus aparatos a la instalación física. Nunca utilices manguera de plástico tipo jardín. Son inseguras. Si usas la estufa de parrilla, el horno, la secadora o chimeneas de gas, hazlo con buena ventilación para evitar altas concentraciones de monóxido de carbono. Cuando acabes, cierra la llave de paso de los aparatos utilizados. No instales en el interior de tu hogar un calentador de agua que funcione con gas. Es mejor que sea instalado en un espacio con corriente de aire, resguardado de la lluvia y con una chimenea, que conduzca el monóxido de carbono por encima del techo de la vivienda, sobresaliendo un metro y medio de la azotea.